¿Qué se puede hacer en Inglaterra en un bonito día de verano como hoy? La verdad, muchas cosas. Dentro de la ciudad de Londres, como en otras ciudades, existen muchos lugares turísticos para todos los gustos. Pero también se puede salir de la ciudad y disfrutar de la vasta naturaleza de este país, al mismo tiempo que se conocen lugares de interés mundial. En mi caso, me dirijo a uno de los lugares más emblemáticos de Inglaterra y uno de los más enigmáticos a nivel internacional. Amigos, un gran saludo de Marco Monteros, Mayon Way Una Moto por el Mundo, a bordo de la Kawasaki KLR 650, saliendo de la ciudad de Londres en el tráfico con destino a nada más y nada menos que Stonehenge, alrededor de 145 kilómetros de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me salió la palanca pero pude encontrarla, me regresé y la encontré por ahí. Se cayó nuevamente por suerte, pude regresar y encontrar la palanca justo a un lado de la carretera, justo acá en la parte por donde van los peatones y ciclistas. Entonces pude simplemente tratar de hacer yo mismo lo que podía Saqué una llave de mis herramientas que por suerte traía hoy día Y pude solucionar eso Me pregunto si este es un inconveniente que tienen estas motos Kawasaki KLR O si es solamente la mía que no se ajustó bien la primera vez que traté de ajustar Y si tienen una solución para esto, si saben que es una falla Por favor compartan con todos Y ahí tenemos en la parte izquierda Stonehenge Que se puede mirar desde la carretera Aquí desde esta posición en donde me encuentro Está más o menos a unos 200 metros en la parte izquierda Y bueno finalmente ya en el parqueadero Listo para ingresar hacia el sitio Ahí está la KLR aparcada ya Y por acá se encuentra ya el lugar donde uno va a pagar para ingresar Y aquí estoy ya con la entrada Ha costado 19 libras con 50 Alrededor de 25 dólares Aquí se tiene una representación del transporte que utilizaron probablemente Para traer las piedras colosales al sitio ¡Gracias! 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 Llevan 5000 años de estas piedras de aquí en este sitio O por lo menos la mayoría de ellas Son cuatro círculos de piedras Sin embargo no se puede apreciar muy bien su disposición Si se tuviese una vista aérea Se pudiese ver alrededor de tres o cuatro círculos en esta parte Las piedras más grandes tienen alrededor de 4.5 metros Y se encuentran con la parte de arriba que son los dienteles Se sabe que son anteriores a las pirámides de Egipto Se preguntan mucho cómo hicieron para erigir las piedras Y también y sobre todo poner los dienteles en la parte de arriba Y para esto han hecho muchas pruebas Y solamente tienen teorías hasta ahora No hay nada seguro en muchas cosas en cuanto a este monumento No se sabe a ciencia cierta para qué se utilizó este sitio Pero se cree que tuvo uso religioso, astronómico, social De observación, de curación, de culto a la vida y a la muerte Sin embargo esto parece ser uno de los grandes secretos Que quedaron con este sitio neolítico en el enigma de su prehistoria Amigos espero que les haya gustado lo poco que he podido mostrarles en esta ocasión La próxima tal vez tendré un poco más para ustedes Si les gustó denle un like, compartan y suscríbanse Les mando un fuerte saludo como siempre Marco Monteros, My Own Way, una moto por el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!